Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Este video será un poco diferente. Les hablaré de top 3 mejores juegos de Roblox según mi opinión. Vamos para allá. Número 3. Alone. Alone es un juego posapocalíptico de mundo abierto donde puedes... ...pelear con distintos tipos de zombies... ...explorar distintos lugares u otras cosas. También hay una zona segura donde apareces llamada Salvation. Donde hay distintos lugares donde puedes interactuar. Como la tienda de ropa, la barbería, la tienda de armas. Donde también puedes personalizar tu arma. Y puedes practicar tu puntería. Y esta es la tienda donde puedes vender las cosas que te encuentras en el exterior. También puedes interactuar con NPCs y otras cosas. Yo digo que vale mucho la pena el juego. Aunque no sé si sigue valiendo Roblox y el juego. Pero les aseguro que vale la pena. Bueno, continuemos con el... Número 2. Número 2. Fantastic Frontier. Fantastic Frontier es un juego entre medieval y fantasía. Que es un mundo abierto pero muy grande. Lo que me gusta de Fantastic Frontier es de que es un juego muy complejo. Porque muchos monstruos, la mayoría, tienen distintos patrones de ataque. Además de nada más uno que es lo usual. Y este es el juego más difícil que he visto en todos los Roblox. No, no, literalmente no puedes salir del lugar donde spawneas del juego hasta que tengas una buena armadura. Si no, te van a matar. Está muy padre el juego y muy complejo. También algo muy padre de este juego es la de Jempedia. Que estos son los ítems que llevas descubriendo en el juego. Y si los complejas y completas las hojas, te dan recompensas. Y vale la pena, te entretiene mucho. También hay misiones que son muy complicadas, etc. También en este juego está la modalidad de día y noche. En el día aparecen ciertos enemigos y en la noche otros. Eso también está muy padre. Bueno, antes de pasar al número uno de este top, pasaremos con unas menciones honorables. Elemental Bar of Moms Phantom Forces. El juego es un juego inspirado por el anime Sword Art Online. Actualmente tiene nueve niveles el juego. Que cada nivel es como un mundo abierto. No es tan grande, pero sí está muy padre para explorarlo. En cada piso hay una torre. Y en la torre hay un jefe que tienes que vencer para poder pasar al siguiente piso. Los jefes están difíciles. Y si eres nivel bajo, es mejor que vayas en grupo para poder vencerlos. Y poder pasar al siguiente nivel. Algo que me gusta mucho y tiene este juego, que le faltan los dos anteriores en el top, es que aquí puedes tradear. Hay un sistema de tradeo para poder intercambiar tus cosas por dinero o otros objetos. Y está muy padre. ¿Verdad? Bueno, esto ha sido todo. Si les gustó, vuelvan por más videos. En la descripción les dejaré los enlaces de todos los juegos que les enseñé en el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.